Es un juego que es importante cuando haces estos juegos, hay que vivirlos. Porque si no lo vives no hay fudeo, o sea que... Nos ponemos en la cabeza que somos samuráis y nos motivamos para ello. Entonces, samuráis. Entonces, yo enseñaría a una persona, por ejemplo, a Susana, ¿vale? Y ella levantaría su espada. ¡Ja! Es importante el grito, ¿eh? No vale... No, 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 hay que hacer... ¡Ja! Entonces, las dos personas de sus laterales tienen que cortarle con la espada. ¡Home! ¡Checa! Levantas y... ¡Ja! Y una vez la han cortado, ella pasa el turno a otra persona. Señalas a una otra. ¡Ja! O a él, vale. Él levanta su espada y Lana y yo le cortamos. ¡Ja! Y él lo pasa a otro. Pero la cosa es que hay que hacerlo rápido. El que se equivoqui es el que está eliminado. Hay que hacerlo rápido. O sea, cuando digo rápido me refiero que es... ¡Ja! ¡Ja! O sea, tiene que ser una cosa... ¡Ja! 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 Pero, pero, ¿cómo sabes a qué...? O sea, miras... Te señalo a ti, pues tú tienes que levantar. Y tú levantas y haces ¡Ja! Y otra vez, ¡Ja! No, 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 claro. Se ha señalado a B, o sí. Hay que señalar bien con la espada, ¿no? No vale hacer... por ahí. No, por ahí no. O sea, Susana ahí, o él, ahí, ¡pam! Y él levanta y los dos laterales automáticamente le cortan. ¿Cómo se pierde? Pues si él levanta porque le toca y yo estoy aquí buscando... Pues no, he perdido, tengo que ser rápido. Hay que estar atento. Le toca a él, ¡pam! ¿Cómo te equivocas también a veces? Pues ya la señalo a ella y a Susana levanta. Pues no, ella tiene que cortar, no levantar. Es importante el orden. Yo no puedo ir más rápido que él y cortarlo. No se puede señalar, por lo tanto, a los que tienes a tus lados. Puedes hacer a los lados. ¡Ja! Me cortan y yo le doy a él. Él levanta y yo le corto a él. ¡Uy! Coordinación. Esa trata de engañar. O sea, lo que se trata es de hacerlo rápido e intentar engañar, pero... Siempre... Se trata de hacer el tonto. Exactamente. Básicamente. Básicamente. Lo importante es eso. Va, 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 ya enseguida a tope. Bueno. Esa montaña no han dejado nada. ¡Ja! 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 Y vete, ese trípode tiene... Este trípode tiene holgura. Hay que vivirlo, ¿eh? Sí, ahorita es que lo puedes solo por ponerlo. ¡Ja! ¡Ja! Oye, estaba pinto un vocónico. ¡Sí! ¡Mami, väl! ¡Ja! 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 ¡Venga, va, va! ¡Venga, voy a fuera! ¡Venga! ¡Si te pregunta es ahora! ¡Ale! ¡Ale! ¡Córdio! Y... Tú, tú tienes que hacer... ¡¿Quieres pasar anámbach! ¡Ja! ¡Que ha enseñado a deten estar? ¡Dome es esto! ¡Ya, vale! ¡Ja! 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 Ja, ja, ja ja, jupe Ja, ja ja, jupe Ja, ufu Ja, ja ja, ja 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 Pues esto, que es tan sencillo y es una tontería Como hay que hacerlo rápido y si lo haces bien Cada vez más rápido y más rápido al final hay que entender lo que estás haciendo Y yo me tengo que ir Así que, bueno, gracias 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 Ja, ja ¡Gracias!